Iván Rojas García, eco guerrero y representante del colectivo Guardianes del Bosque, confirmó también que lograron juntar 14 mil firmas para interponer la demanda de inconstitucionalidad de la ley forestal. Los próximos días presentará estos planillones al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil para su verificación y posterior presentación de la demanda ante el Poder Judicial. Ya hemos completado 14 mil firmas aproximadamente, ya hoy día cerramos con broche de oro, queremos invitar a la población, están viniendo, queremos que hoy día nos ayuden a finalizar porque ya creemos que es el tiempo prudente, ya hemos pasado las firmas correspondientes y mañana ya los vamos a presentar a la RENIC para averiguación de firma. Así que hoy día es el último día, ya mañana enviamos y bueno, a hacer la demanda, ¿no? Eso es lo que queremos, demandar la ley para que de una vez el Tribunal Constitucional se promueve y podamos seguir nuestras vidas normales y seguir trabajando. Iván, de repente este proceso ha traído un poco de confusión en algunas zonas de nuestra región. Sí, lamentablemente Fresiles ha mezclado papas con limón y esto ha generado un problema grande en Moyobamba, Tomayo, inclusive nosotros hemos estado en Moyobamba recolectando, se ha generado muchos problemas, insultos, pensando que nosotros éramos parte de... Felizmente hemos hecho una conferencia y hemos dicho la verdad, nosotros estamos en contra de la ley forestal, sin embargo nos hemos dado cuenta que Fresiles está generando una bronca entre Moyobamba y Tarapoto por gusto, ¿no? Cuando debería ser tomado de otra manera. Esto debería ser conciliado, sentados, conversados como hermanos para ver qué podemos hacer, cuál es la solución, cuál es la viabilidad que le podemos dar. Y esto es un proyecto en adelante, no es ahorita, o sea, hay mucho pan por rebanar. Yo creo que el objetivo principal es proteger la Amazonía de esta ley forestal. Asimismo, el ambientalista dijo que su lucha es para evitar que nuestros hijos puedan disfrutar de nuestra selva. Mira, esta ley forestal va a permitir deforestar grandes espacios. Posiblemente puede haber invasiones en áreas de conservación, que la está haciendo. Yo he denunciado estas dos últimas semanas varios lugares que están deforestando y a cinco años el problema va a ser para nuestros hijos, a diez años va a ser peor. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Que en su momento no hemos luchado, no hemos trabajado. Yo creo que es momento de comenzar a trabajar ahorita. Esta ley debe ser derogada y comenzar a trabajar sobre la base de algo bueno. Yo espero que participen, vengan hoy día. Hoy día es la única oportunidad que tenemos para demandar esta ley. Y acá vienen ya puro marchas, pura organización para defender la Amazonía. Pero toda aquella persona que quiera participar, acá está. Este es el momento de participar. No después, no mañana ni pasado. Hoy día es el momento. Finalmente, Iván Rojas manifestó que es el momento que todas las autoridades y la ciudadanía en general se comprometan a trabajar y defender la Amazonía. Porque de nada va a servir si en un futuro todo está destruido. Que sea parte de su mística trabajar por el medio ambiente. A veces les veo como si fuera una obligación. Proteger el medio ambiente y el futuro de nuestros hijos tiene que ser parte de nosotros. No podemos estar esperando que otros hagan. Nosotros ahí nos cansamos. Nosotros también gastamos nuestro tiempo. Dejamos de trabajar. Después de esto vamos a tomar un pequeño descanso porque es agotador. Desde las seis de la mañana a tres días de la noche. Sin embargo, hacemos lo que podemos. Pero si no hay apoyo de la población, no sirve de nada. Parece que la población con su actitud le gustaría que se deforeste todo y que no tengamos agua. Pero ojalá, no sé si ojalá se cumpla o no se cumpla sus deseos, pero yo espero que la vida nos enseñe para poder reaccionar como debe ser. Porque veo que no hay un compromiso real. La gente no está comprometida. Tú te das cuenta, la ciudad está cochina. No tenemos agua y la gente no protesta. Cortan energía, no decimos nada. Las autoridades roban, no decimos nada. No se están trabajando adecuadamente, no decimos nada. Estamos callados. No protestan en las redes. Solo son de redes. Entonces se ve que no hay un compromiso. Simplemente hay un, como decirlo, ya déjalo pasar, no importa. Pero en realidad estamos dejando un mal presidente para nuestros hijos. O sea, ellos nos van a responsabilizar, nos van a culpar por lo que está pasando. O sea, ellos nos van a culpar por lo que está pasando.